Anda y ve Y que sientas con él lo que es un día tú sentías conmigo Pero no dudo, contigo te mecías en el aire Volaba sin caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Pero no dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Y igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Si al fin y al cabo somos solo amigos Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Pero lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Ay, chichi Señor Richard Llorando de alegría y no de miedo ¡Llorando de alegría y no de miedo! Pero lo dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Pero lo dudo Pero lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él ¡Eh! 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 ¡Uh! 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 ¡Ahí!